Música Después de tanto chingarle ya me superé Y no me abierto gracias a Dios está muy bien Y si preguntan cómo es que me ha ido tan bien No se me asuste, con esfuerzo me lo gané Morretas montadas en la Durango y van bien queridos Y los brillos soneros no me caen de los metiches Yo siempre lo he dicho y se lo repetiré Aquí el que se agüita viene así que nunca se me agüite Todo el esfuerzo, la neta cuánto me costó Pinches copiones y agárrense su propio club No me alucino como otros hacen puro show Aquí con tu morra y sus amigas backstage de mi show Mis compas forjando otro gallo y tocando de esta vida clara Nadie es eterno en este mundo y no hay mejor que pasarlo a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado, las cosas aquí no van a cambiar La lealtad es la que yo busco y el dinero así la acumuló El lado Horacio me la pasó bien tranquilo Nos abre la puerta y sale el puto madero Bien locos, bien ondeados, entramos listos pa'l atro Tráiganme otra botella, setenta, la de Don Julio Ya es de madrugada y las Barbies preguntan qué show Saquen pastel rosita pa' donde sea, menos pa'l cantón Morritas montadas en la Durango y Bambi en Cake Los bebidos soneros, no me caigan los negros Con mis compas forjando otro gallo, disfrutando de esta vida clara Nadie es eterno en este mundo y no hay mejor que pasarla a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado, las cosas aquí no van cambiando La lealtad es la que yo busco y el dinero así la acumuló Con mis compas forjando otro gallo, disfrutando de esta vida clara Nadie es eterno en este mundo y no hay mejor que pasarla a gusto Ni casa de la Pero cómo miren Ganade, sabros y el dinero así la acumuló La lealtad es la que yo busco y el dinero así la acumuló A 그런 número Acall ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!